No es venganza sino justicia, dijo Andrés Manuel López Obrador al reiterar que eliminará las pensiones presidenciales. Su visita por el Estado de México en el municipio de Huixquilucan, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, volvió a asegurar que acabará con la corrupción. En el sexenio se acaba la corrupción y hay ahí unos incrédulos, unos porque han aceptado el discurso, los han mareado, diciéndoles de que la corrupción es parte de la cultura del pueblo de Benítez. Dijo, no se aumentarán los impuestos, además de que los sueldos de funcionarios disminuirán. No vamos a aumentar el IVA, el impuesto sobre la renta, no va a aumentar la deuda pública, no van a haber gasolinazos. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Por la mañana acudió a una universidad privada del rumbo de Santa Fe, donde se reunió con representantes de 60 organizaciones víctimas de la violencia. Horas después visitó el municipio de Tenancingo. Ahí reiteró que de construirse el nuevo aeropuerto solo puede ser viable si es con inversión privada. En Huixquilucan, a pesar de la lluvia, sus seguidores escucharon sus propuestas por más de 45 minutos y de ahí partió al municipio de Coautitlán, donde terminó un día más de proselitismo. Con imágenes de Daniel Hernández e información de Aleli Rodríguez, Antena 125.